Buenas tardes, vamos a dar inicio a la aula del capítulo 4 que trata de la producción ambiental y su uso económico. En este capítulo, la manera de observación será la interfase entre la producción de un recurso no ambiente y el sector de economía que se ocupa de su extracción. Calcularemos los fluxos y los índices de energía de dos sistemas, la producción de seda en India y la agricultura de camarón en Ecuador. Mostraremos el cálculo de energía de las contribuciones de medio ambiente, generalmente gratuitas, y las entradas de economía pagas con dinero. Será mostrada la conversión de los valores de energía en dólares equivalentes, o M dólares, usando la razón energía-dinero para comparar el valor de un recurso en M dólares con el valor del recurso en dólares del mercado y descubrir quién y cuánto se ganha en el intercambio de recursos que un sistema produtivo realiza. Observaremos la interfase económica ambiental para examinar cómo un sistema ambiental se relaciona con un sistema económico de escala mayor. Trátase de una abordaje de cima para baixo, la biosfera para un sistema local. En general, un sistema es analizado sin reparar sus conexiones con un sistema de escala mayor. La figura 4.1 mostra un sistema mundial agrupado en tres subconjuntos. La naturaleza, las áreas naturales, la interfase ambiente-economía local y la economía principal, que incluye comercio, industria, consumo urbano y reciclado. En todos los procesos del sistema global son liberados materiales, residuos, que voltan a la naturaleza o a la producción ambiental con efectos positivos o negativos. Esta figura 4.1, misión general de la tierra, que muestra producción ambiental y su uso económico. Entonces, tenemos la energía del sol, las mares o calor interno de la tierra, que fornecen energía para los ecosistemas preservados, que acumulan recursos naturales, que son utilizados en la producción de ecosistemas modificados y directamente en la economía principal. Y entre la economía principal y el ecosistema modificado, nos tenemos la llanela del uso económico de los recursos producidos en el ambiente, la interfase entre el medio ambiente y la economía. Podemos dividir este diagrama en tres sectores, la naturaleza, la economía y la interfase entre la naturaleza y la economía. El dinero, la línea traslada de color rojo, circula rápidamente en un lazo fechado, que no incluye la naturaleza. El valor del dinero depende de la producción de la riqueza real realizada a partir de la energía que la biosfera recibe. Circulación del dinero. La figura 4.1 puede ser observada en líneas trasladas o flujo de dinero circulando entre las actividades económicas humanas, en contracorriente o flujo de bens y servicios de ambiente modificado y de economía. Para visualizar el funcionamiento de la economía deben mostrarse todos los flujos de riqueza real junto con los flujos de dinero en contracorriente. Deve ser notado que el dinero retribuye el trabajo de las personas, pero no el trabajo de la naturaleza. La retribución al medio ambiente puede consistir en la devolución adecuada de nutrientes, en la preservación de la biodiversidad por medio de las leyes, normas, códigos, educación y gestión con visión ecológica del sistema. El dinero puede ser considerado un tipo de información que es importante en la tomada de decisiones. Nuevamente, nuestro diagrama para mostrar el flujo de dinero en contracorriente a los recursos materiales y servicios. Colocamos ahí YNP, Gross National Product, que corresponde al Producto Interno Bruto. Si la energía del sistema crece y el PIB queda constante, aumenta el poder de compra de la moeda, la relación de energía por PIB en términos monetarios. Pero si la energía disminuye y el dinero aumenta, el poder de compra cae. Sería el caso de la inflación. La red demostrada en la figura 4.1, como en toda la red, los fluxos de energía potencial que entran son grandes y tienen baja transformidad, y disminuyen en tamaño en cuanto ocurren las transformaciones de recursos que convergen para la dirección del diagrama. Los sectores ambiental no reciben dinero, solamente en el caso de que en esos espacios haya trabajo humano. Algunos pocos dólares son pagos a las personas que habitan en las áreas donde se producen recursos ambientales, por ejemplo, en la agricultura y en la pesca. El dinero circula básicamente en los sectores a la derecha del sistema, en las ciudades que ofrecen trabajo humano remunerado. Producción ambiental y uso económico. La razón en el que el dinero en un determinado sector de un país indica la proporción entre el trabajo realizado de la naturaleza y la energía fósil usada en la región y el trabajo remunerado. Los diagramas de las carreras tróficas, la razón entre energía y dinero, es un índice con valores grandes, a la izquierda y con valores pequeños a la derecha. Veía, por ejemplo, las tabelas para la isla de Gotland, en Suecia, preparadas por Anne-Marie Johnson y James Suketo. La distribución de energía usada en el municipio y el dinero gasto en salarios obtido en la pesquisa muestra tendencia o aumento a lo largo de la academia trófica. Más de acuerdo con el DUM, para expresar el trabajo real, ambos valores deberían ser expresos en la energía solar. Estos son los datos obtidos por Anne-Marie Johnson y Suketo. Y aquí, la energía de petróleo usada directamente en términos de equivalentes de petróleo, dividida entre el trabajo humano expresado en Jutz. Entonces, puede ver que esa relación de energía usada en relación al trabajo humano es muy grande en la parte baja de la cadena de transformación de recursos materiales y aumenta cuanto a más procesamiento humano. Y eso puede expresarse en forma de gráfico. Entonces, tenemos la relación de energía calórica del petróleo dividido entre el valor agregado del trabajo humano. Podemos ver que en la base están los bosques, después algunas oficinas mecánicas, después industrias téxtiles, agricultura, extracción de madera, pedreras, producción de alimentos y sistemas de pesca. Este sistema podría ser ampliado si en esa región hubiese industria pesada y turismo y sector gubernamental. Energía solar por unidad. La riqueza provee indirecta e indirectamente de recursos del ecosistema, cuyo valor puede ser medido en energía solar equivalente. El valor de los alimentos, los vestuario, la habitación, la información, los servicios de salud puede ser medido por la energía usada en su producción. El poder de compra depende de la relación entre la energía solar del país, toda la energía utilizada en la nación y el dinero que circula en la economía. En la economía actual, el precio de un recurso depende básicamente del costo monetario de los insumos utilizados en la producción, la reserva del dinero recibido por las ventas que es destinada al lucro del investidor, la escasez de recursos en el mercado y la disposición a pagar. El PIB considera que el poder de compra del dinero usado en un país depende de la relación entre la energía usada y el PIB. El PIB es la cantidad de dinero que circula en la economía del país en un determinado año. El presidente Ronald Reagan, en 1977 y 1978, solicitó la elaboración de la contabilidad energética y económica de 67 municipios del estado de Florida. El estudio permitió descubrir una relación directa entre la energía usada, agua de lluvia, maría, sol, energía fósil, insumos industriales, etc., y el producto económico de los municipios en un periodo estudiado. Entonces, vamos a colocar de fondo el horizonte mayor. Entonces, nosotros tenemos que la producción de los ecosistemas aumenta en un intervalo de tiempo debido al uso del petróleo, pero como ese recurso se esgota, también esa productividad adicional comienza a disminuir con el tiempo. Entonces, este estudio muestra apenas el panorama del crecimiento basado en el petróleo. Tenemos los recursos naturales constantes o semiconstantes, tal vez disminuyendo un poco, y la productividad aumenta básicamente por el uso del petróleo, un recurso no renovable que causa gran impacto climático. El dólar, o índice de energía de dinero, obténse al dividir la energía solar usada por una nación en humano, por el producto económico bruto del país en ese mismo año. Como se trata de una metodología usada en muchos países, adopta-se el dólar americano como unidad de padrón de dinero. El diagrama utilizado para calcular el dólar en los Estados Unidos es mostrado en el siguiente slide. La ración de energía por dólar mede el poder de compra del dólar norteamericano en la economía del país. Si el volumen de dinero aumenta y el flujo de energía for constante, hay inflaza. Una situación en que el dinero compra menos riqueza real, que se le vale menos. Diagrama de economía ecológica y económica de los Estados Unidos en 1992. Nosotros tenemos fontes de energía renovables, recursos no renovables, la producción de medio ambiente preservado, la producción económica de tipo industrial, que contan con la contribución de medidas de importaciones, que consisten básicamente en petróleo y servicios. El sistema genera recursos, acervos que son consumidos y que requieren manutención para ser activos. O producto interno bruto, está colocado en un diagrama como un circuito de dinero. En los acervos nos tenemos a populación, a infraestructura, a información, etc. Básicamente, acervos humanos. El sistema produce diversos tipos de productos y servicios para exportación y recibir del mercado exterior dinero para compensar ese trabajo. Entonces, vemos aquí el valor en energía de los recursos utilizados, 8 por 10 elevado a 23 en Joules solares por año, de fuentes renovables, de recursos no renovables 32, mucho mayor, 4 veces mayor. Y las importaciones de otros países, algo equivalente, 4 veces mayor que la contribución natural de los Estados Unidos. Entonces, sería 8 más 32 más 38, 78 y 23 en Joules solares por año. Y destacamos ahí el valor del PIB, 54 y 12 dólares. Con estos valores, podemos calcular la ración de energía dólar para los Estados Unidos en el año de 1992. Tenemos el fluxo de energía, la sumatoria, 78 y el fluxo de dinero, 5,4. Y obténse la relación de energía dólar en los Estados Unidos en ese año, 1,44, 10 elevado a 12 en Joules solares por dólar. Es muy importante indicar siempre la data de validez del dólar y también a qué país se refiere, pues son valores que mudan. La relación de energía dólar en el mundo. La relación de energía dólar en el mundo. La relación de energía dólar en el mundo tende a disminuir en todos los países. Bueno, puedes obtener la relación de energía dólar en el mundo. El valor de energía dólar en el mundo será mostrado en el capítulo 10. En 1970, la ración emergía por dólar del mundo, tiene ese valor. Es posible correlacionar los fluxos de energía usada en un país como valor las muedas usadas a lo largo del tiempo ante los días de hoy. Boiles, en 1975, hizo su doctorado en la Universidad de Florida. Para validar la hipótesis propuesta por Odom, él obtiene los datos de energía incorporada de varios países a lo largo de la historia. Este trabajo podría ser actualizado y aprimorado usando, de esta vez, el concepto de energía en lugar de energía incorporada. En dólar, abreviado EM cifrón. Si un sector o una región genera una fracción de su energía o riqueza, inferimos que una parte del poder de compra de la moeda nacional debe ser a ese fluxo. Por ejemplo, si la producción agrícola contribuye con 10% del orzamento anual de energía, 10% del poder de compra del dinero deriva de la agricultura. La proporción del producto económico bruto debido a un fluxo de energía puede se expresar también en dólares energéticos, o M dólares. Un valor en M dólares de un fluxo o de un stocking es obtido para dividir su energía de la razón M por dólar de economía en un determinado año. La fórmula de cálculo sería, la fórmula de cálculo sería, la fórmula de cálculo sería, la fórmula de energía de dos recursos, dividida en toda la relación M por dólar, y el resultado es dólar, que denominamos dólares energéticos o M dólares. Proposta. Las diversas contribuciones de un sistema, após ser encalculadas en términos de energía, deben ser convertidas para expresar la riqueza real en términos de valor macroeconómico o M dólares. Motivo. Como los valores de los recursos en términos de energía posuen números muy grandes, y eso dificulta su uso. La conversión en dólares facilita la avaliación de recursos no diagnóstico de sistemas. Ejemplo de la conversión de energía en M dólares. Imaginamos un recurso de 1 por 10 elevado a 12 M joules solares por ano, y ese recurso utilizado en la economía de Estados Unidos en 1993. En lugar de usar un número 1 por 10 elevado a 12 M joules solares por ano, usamos simplemente 0,71 M dólares. Un fluxo de energía de 1 por 10 elevado a 12 M joules solares es igual a 0,75 M dólares por ano. Entonces, mucho más conveniente usar el concepto de M dólares. Y eso va a facilitar mucho los cálculos. Los datos de energía por año y la avaliación de energía por año deben ser del mismo país y del mismo ano, en el caso, analizado dos Estados Unidos en 1993, cuando relación energía por ano, por dólar, era 1,4 por 10 elevado a 12 M joules solares por dólar. Nosotros tenemos aquí un diagrama que muestra los ciclos de producción y consumo. Producción lenta, consumo rápido. La producción y los acúmulos son feitos en un proceso lento en donde se obtienen recursos vegetales. Y el consumo, generalmente frenético. El pulso rápido de los consumidores. En el caso, colocamos un gafanhoto. Pueden ser los seres humanos. Odomen dice, maximizar el uso de energía, o dos M dólares, permite a un sistema se tornar más competitivo. O que es una estrategia en etapa de crecimiento. Pero, en la naturaleza, existen diversas etapas de evolución. Cada una de ellas con una lógica diferente. Tenemos la lógica del crecimiento y la lógica del decrecimiento. En una de ellas, la competición y en otra, la cooperación. Los valores de los flujos de los estoques en envios solares pueden ser expresados en M dólares para facilitar la percepción de su valor. La estimativa de energía de una floresta que requiere 200 años para crecer puede ser feita multiplicando la energía que se recibe por unidades de área por ano. Y esa energía se multiplica por 200 años. Entonces, ese producto es la energía utilizada en ese periodo para producir un recurso. ¿Cuánto vale ese estoque de energía en M dólares? Dividimos el valor de energía de estoque por unidad de área. ¿Qué es la relación de energía por dólar de los Estados Unidos en 1993? Ese estoque florestal, valioso, es de $71,428 dólares por hectárea en aquel año. ¿Cuál es el valor medio producido anualmente en M dólares? Para ese periodo. Dividimos el valor de $2 en M dólares. Dos estoques entre 200 años. Que da contribución anual promedio. La medio ambiente para producir ese recurso. En torno de $357 en M dólares por año. Por hectárea. Otro ejemplo es la avaliación de la turfa de un pándano, que será visto en el capítulo 5. Una vez que las personas reciben dinero por su trabajo, ese flujo monetario puede expresarse como flujo de energía. Para tal, el salario o la renda debe ser multiplicado por la razón energía por dinero de economía del país no año considerado. Otra razón energía por lo largo del país no año permite convertir el dinero de los servicios en energía para incluirlos en el balance de energía de un sistema. Cuando el servicio humano es muy importante, puede ser más adecuado multiplicar la energía metabólica del trabajo humano por la transformación solar correspondiente. Este tema de mayor importancia será analizado en el capítulo 12. Figura 4.3. Janela ampliada de la interfaz mostrada en la figura 4.1. Tenemos una región que recibe energías renovables y que recibe recursos de reservas existentes en el ambiente. Y las áreas productivas son ocupadas por unidades productivas y unidades improductivas. En la madera se realiza el trabajo por parte de la naturaleza para generar recursos. Y los otros sistemas fueron modificados de tal forma que dejaron de ser productivos, no producen más biomasa. Los estoques de agua, solos, minerales, madera y otros tipos de biomasa, en forma de pesca, agricultura, agricultura, pecuaria y mineración, pasan a ser parte del sistema económico. Entonces, aunque está en color laranja claro, hay interfaz entre el medio ambiente y la economía principal. Los precios generalmente son establecidos por los compradores, en beneficio de los compradores que son generalmente del sector urbano. La figura 4.3 mostra el sistema medio ambiente y uso económico mostrado antes en la figura 4.1, con nuevas informaciones para llevar en cuenta. Vamos a analizar esas nuevas informaciones. La energía que entra en la red proviene de fuentes de la naturaleza, renovables y no renovables, colocadas a la izquierda. Y también de recursos comprados en la economía, generalmente no renovables, como bens de capital, combustibles, electricidad, mão de obra y servicios diversos, todos ellos colocados en la parte direita del diagrama. Las entradas de energía pueden ser sin custo o compradas. Observe que el dinero es pago apenas por los insumos comprados de la economía. Mas ese valor considera apenas el salario de las personas que actúan en el sector alígico. Ah, entonces les explico. En el caso de las contribuciones del ambiente, el valor que se paga por ellas no es el trabajo de la naturaleza, es apenas el trabajo de las personas que actúan en la extracción, que es un valor mucho menor que el verdadero valor del recurso. También puede ver en la figura 4.3 que el sistema dominado por el hombre interage con los bens y servicios comprados en la economía regional. Para procesar y exportar recursos. El producto ambiental torna a ser un producto económico que he vendido para pagar a compra de los insumos usados en la extracción en el procesamiento y para obtener un saldo positivo para beneficiar al sistema económico local. Y otro saldo positivo para beneficiar al sistema económico externo. El dinero activo en las ventas retribuye a las personas que actúan en la interfase, mas no ofrecen un retorno adecuado al ecosistema que produce un recurso ambiental. La economía global actual, a base de la cadeia trófica, no recebe un lazo de retroalimentación justo. Como fue mostrado en la figura 4.3, 2 fontes de energía contribuyen para el proceso que ocorre en la interfase. El trabajo de la naturaleza a la izquierda y el trabajo embutido, lo que se compra de la economía a la directa. Si la interfase ambiente-economía cuenta con otra fuente de energía que actúe en paralelo, los fluxos de energía pueden ser sumados para obtener la energía total del producto que he vendido. El flujo total de energía está incluso en todos los productos del sistema. El lector que compara la granera menor, la figura 4.3, con la granera mayor del sistema global puede perceber que los insumos usados pueden ser recursos ambientales de otras partes del sistema global. Si hubiera dudas sobre la dupla contagio de las mismas fuentes ambientales, consulte el capítulo 6 que trata de forma detallada sobre la atribución de energía a los fluxos de recursos. La experiencia obtida por el profesor Odu le permite decir que, al avaliar sectores o áreas pequeñas a dupla contagio de energía, ambiente o economía que circula en un sistema mayor, llena un error poco significativo. La gran parte de la economía del mundo funciona usando reservas fósiles de energía potencial, combustibles, minerales, agua fósil también. Una fuente que independiente de las entradas renovables del sistema contemporáneo, pues su formación ocurrió en tiempos muy distantes. Y por eso podemos sumarla al flujo de energía anual. Valores de mercado no son adecuados para hacer avaliación ambiental. Una vez que en extracción de recursos naturales, el dinero paga apenas el trabajo de las personas, una contribución relativamente pequeña, y nunca ofrece una compensación adecuada al medio ambiente, que realiza un trabajo mucho mayor que no es remunerado, los valores de mercado no avalían debidamente la riqueza real fornicada por el medio ambiente. Cuando recursos do medio ambiente son abundantes y a poco uso de bens y servicios de economía externa, los custos de producción de recursos do ambiente son pequeños, así como los precios de esos productos, mas su energía es muy alta. Entonces, tenemos el caso de energía alta y costo bajo. El valor de esos recursos debería ser mucho mayor. En esta situación, hay una contribución líquida de riqueza real para la economía local y externa y se lleva una buena calidad de vida. Los precios del mercado no son proporcionables a la contribución del ambiente para la producción económica. Paradoxalmente, cuando las contribuciones de energía de la naturaleza son grandes, los precios de los recursos son bajos. Por eso, puede existir la situación opuesta, energía baja y precios altos. Cuando los recursos naturales se tornan escasos, el costo de extracción aumenta y el beneficio, entonces, disminuye. Pero, como la falta de oferta y el aumento de demanda genera precios cada vez más altos para el producto, eso lleva a una extracción exagerada, sin cuidado con la regeneración del ecosistema, lo cual puede colapsar. Como los valores de mercado son inversamente proporcionales a la contribución real del ambiente, ellos no pueden ser utilizados para variados recursos ambientales ni el costo de la recompensación del ecosistema após un impacto. TACHA DE INTERCAMBIO ENERGÉTICO EMEGEN EXCHANGE PROGRAMA ENERGÉTICO EMEGEN EXCHANGE PROGRAMA ENERGÉTICO Cuando un producto es vendido, recibe ese dinero en troca, conforme muestra la figura 44A. Un producto es vendido, recibe ese dinero en tu comprador y que determine precio realmente en el comprador. Si los valores del recurso vendido y del dinero recibido son expresos en EMERÍA o en M dólares, pueden ser comparados como muestra la figura 4B. Entonces, tenemos un intercambio donde se produce un barril de petróleo que tiene un cierto valor energético y en troca se recibe dinero del comprador, en el caso, 20 dólares de los barrios. Entonces, tenemos un barril de dinero en troca, dólares. Entonces, para saber quién gana y quién perde, usamos la tasa de intercambio energético que se obtiene en la relación entre EMERÍA contida en el producto vendido y EMERÍA del dinero recibido. La relación entre EMERÍA del producto y EMERÍA del dinero recibido, medio beneficio o a pérdida, desde el punto de vista del comprador. En el caso de este ejemplo, tenemos la energía del barril de petróleo. Pese a la transformación del petróleo, eso nos da la energía del petróleo que he vendido. Y en la parte de abajo, tenemos 20 dólares por barril y el factor de conversión de EMERÍA para dólares en 1991. Entonces, las unidades se cancelan y el resultado es un valor adimensional, 13,1. O sea, ha 13 veces más EMERÍA del producto vendido que el dinero recibido. ¿Cuál sería el valor real del barril de petróleo en 1991, sin considerar en un momento las externalidades negativas? Entonces, teníamos energía del barril, veces su transformación dividido entre la relación EMERÍA por dólar. 2 dólares pago, en el caso de 1991, y eso nos daría que en ese año, el barril de petróleo debería costar 250 dólares. Y no 20 dólares. O sea, dividiendo 250 entre 20, tenemos aproximadamente la relación de 13. Entonces, los compradores de petróleo se beneficiaban mucho. Y aún continúan se beneficiando más y menor de grado. Y ahora vamos hacer un intervalo. Gracias por ver el video